¿Cuándo se llevaron al cachorro? Menos mal que se dieron cuenta. Habían dejado a este bebé abajo de ese auto. ¿A ustedes les parece justo? Esto es Animal Help. Ayuda a los animales. Tenemos que impulsar la castración masiva obligatoria. No podemos permitir que esto siga así. Es un machito. De un mes y medio, más o menos. Pobrecito. Miren lo que es. Es divino. Chiquito. Teléfono 094-676-181. Miren lo que es. ¡Gracias por ver el video!